Mi lindo Iruapán Me paseaba contento Colonias que recuerdo Se las voy a mencionar Colonia Lata Magua Y Granjas del Pedregal También por el Fobisti A mi me gustaba pasear Y en la casa del niño Tuve amigos de verdad Las 5 de Pedrero Me gustaba a mi pasar Porque tenía amigas Muy bonitas de verdad Allá por las putres Casi no me la pasaba Porque los pinches cholos Me la tenían sentenciada Ay, 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 ay Ay, no más Y como te quiero mi Iruapán querido En el palito verde También tenía camaradas Allá por la central Y también por la taranda La Nicolás Romero Y calle Constitución Recuerdo estas colonias Porque de Iruapán yo soy Mi lindo Iruapán Como te recuerdo Extraño a mis padres Mucho a mis abuelos Tus lindas colonias Como las recuerdo Cuando por ahí Me paseaba contento Colonias que recuerdo Se las voy a mencionar Colonia La Tamacua Y la Casa del Pedregal También por el Fobisti A mi me gustaba pasear Y en la casa del niño Tuve amigos de verdad Las cinco de febrero Me gustaba mi pasar Porque tenía amigas Muy bonitas de verdad Allá por las futres Casi no me la pasaba Porque los pinches cholos Me la tenían sentenciada Ay no más Su compa Franco Valdez